Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jena, la chica que te va a ayudar a solucionar el problema. Espero te encuentres bien. Quédate, porque en este video te daré la información exacta que tanto necesitas para solucionar todos los males de tu carro o tu automóvil. Hoy llegó al taller de mi tío un cliente con un aveo año 2006 con una falla que al encenderlo se apaga. Este carro ya fue chequeado en otro taller. Su propietario comenta que la falla se presenta luego de haber ido de paseo a una finca. En el trayecto a este sitio tuvieron que pasar por un charco de agua más o menos profundo. Inmediatamente el carro se apaga y no quería encender. Después de un laxo de tiempo y de haber insistido tanto, logra encender el auto, pero se vuelve a apagar de nuevo. Desde entonces, cada vez que va a encender el auto, el auto no acelera y se apaga a cada momento. En el taller donde fue llevado anteriormente, le colocaron un escáner y le detectaron que el sensor MAC no estaba funcionando. Para los que no saben qué es el sensor MAC y para que tengan una idea, también es llamado sensor de presión absoluta del múltiple y se encarga de controlar la cantidad de aire que puede entrar o que entra al motor. Le cambiaron el sensor MAC, pero aún persiste la falla. De repente no arranca y cuando lo hace, se apaga. Y todo esto se originó después de haberlo mojado. Cuando se les presenta este tipo de problemas, amigos, yo les sugiero revisarle el sensor del cigüeñal. Porque, por ejemplo, en los carros Chevy le pasó el mismo caso. Cuando se mojaba este sensor, se paraba y no arrancaba el auto. Asimismo, debemos revisarle la válvula ICA. Esta válvula ICA es la que se encarga de regular el paso del aire al motor y se ubica sobre el cuerpo de aceleración. También debemos de limpiar la válvula ICA, que es la que se encarga de regular el paso del aire hacia el motor y se ubica sobre el cuerpo de aceleración. Asimismo, debemos revisar la manguera del cuerpo de aceleración que no esté rota o esté dañada, ya que esto puede originar el retardo en el tiempo de aceleración del auto. Cuando esto sucede, lo más recomendable es cambiar la manguera. Otra recomendación que quiero hacerles, amigos, es que no debemos confiarnos solamente con ese diagnóstico que nos arroje un escáner. Debemos llevar a nuestro auto, al taller de confianza, para que le hagan una revisión más profunda y así poder detectar la falla que tiene nuestro vehículo. Bueno, amigos, espero hayan podido solucionar sus dudas. Si requieren alguna información con respecto a su vehículo, me lo pueden dejar en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si en dado caso no sé cómo solucionar ese problema, quiero que sepas que cuento con fuentes confiables que te pueden ayudar a aclarar tus dudas. Espero que compartas este video para que me ayudes a mí con este tipo de información que sé que será de gran ayuda para muchas personas. Bueno, espero tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar donde te encuentres viendo este video. Será hasta la próxima y recuerda que te estaré esperando en mi próximo video. Bye, bye.